Hola amigos, yo soy Arturo Flores, soy editor en jefe de la revista Playboy. Yo entré a Playboy por invitación de una amiga que era la editora, Mónica Maristén, que me invitó a hacer una columna de reseña de discos. Y yo era freelance, yo en ese momento estaba trabajando para otra empresa, pero escribía, hice tiempos libres para Playboy. Hasta que en el 2008 se abrió la plaza de jefe de redacción, cuando la dirigía Gabriel Bauduco. Y a mí me invita a ser jefe de redacción y pues de ahí empecé a crecer hasta llegar a ser editor de la revista. Yo soy muy fan del periodismo, siempre lo he sido, del periodismo bien hecho. Y estoy convencido de que el diseño es una herramienta fundamental para volver atractivo una buena pieza literaria. Pero si la pieza no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido. Tú puedes tener un gran diseño con un contenido muy endeble y la revista se derrumba. Entonces en ese sentido siempre me he preocupado mucho por buscar a las plumas y la gente correcta para que simplemente escriba bien y tenga historias que contar. Todos tenemos una historia que contar, nada más nosotros nos dedicamos a hacerlas públicas. Entonces conozco a buenos narradores, todos los días descubro mejores narradores. Tengo mucha fe en los blogs, en los chavos, en la gente que está estudiando. De repente me mandan, se sienten con la libertad y qué bueno que lo hagan. Oye, te mando una crónica, te mando una entrevista, léela. O sea, y si me gusta la publico, ¿no? O sea, y me platican porque además la gente que está... Yo no me siento viejo, yo tengo 36 años. Pero la gente que tiene 10 menos que yo, que tiene 26 o inclusive menos, que anda por los 20, está muy enterada de muchas cosas que a lo mejor yo no. Entonces cuando me lo platican y le digo, bueno, ya me lo platicaste y me interesó, escríbelo. Lo escriben y, bueno, se vuelve un hit. O sea, esa es la manera, ¿no? La curaduría es platicar, hablar mucho con la gente y escuchar. Mira, yo creo que nos pasó a Alfredo y a mí. Él y yo nos llevamos tantos años, somos casi la misma generación. En ese sentido sí nos tocó que estaban muy divididas las áreas, las capacidades, las habilidades y los gustos. Si tú hacías una cosa, difícilmente podrías dedicar a la otra, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Yo no soy buen fotógrafo. A mí no me gusta tomar fotos. Yo aprecio mucho a la gente que sabe tomarlas y las aprecio como observador. Pero yo no sé. Sin embargo, yo creo que hoy día, entre más multitask seas, es mejor. Y yo sí estoy convencido que un periodista puede ser diseñador y un diseñador puede ser periodista. Y un fotógrafo puede ser diseñador. Yo tengo colaboradores que escriben, toman fotos y diseñan. Y las tres cosas las hacen muy bien. Y también tengo colaboradores que toman fotos, escriben y diseñan. Y las tres cosas las hacen terrible, ¿no? Yo creo que depende mucho de ti, de tus capacidades. Pero también creo que todas las herramientas hoy día están más al alcance de todo mundo. O sea, si yo quisiera por lo menos tener nociones básicas de fotografía, puedo meterme un tutorial en YouTube que mi generación no tuvo. Había que buscar un libro que muchas veces no era barato, que muchas veces no estaba en la biblioteca, o que muchas veces ni siquiera existía. O estaba en francés, o en italiano, o en japonés. Hoy día puedes encontrar tutoriales para casi cualquier cosa, si no es que para cualquiera. Entonces, creo que ya no hay pretextos. O sea, hoy puedes aprender lo que quieras en el momento en que lo quieras hacer y desarrollarlo.